Oh, yeah Arroz con pollo En la casa, mami, dale Frijoles puercos en la casa Mueve el culito Chaires, chaires A mí me han dicho muchas cosas, qué oso Me han dicho que si quiero redondear en el oxo Soso, costo, fosco No sé frijoles puercos, estamos frescos Como queso fresco Como ventilador que tira aire fresco Como un refri que lo abres y tira aire fresco Como una mañana de invierno que se siente fresco Como un refresco que está fresco Como unas nalgas con poco prejuifresco Podrás preguntarte, ¿por qué me llamo frijoles puercos? ¿Qué te importa, hijo de tu puta madre? Crees que la vida es difícil allá afuera Porque nunca te has cagado en una lonchera Yo me he cagado en un camión dos veces Es porque cada quien tiene lo que merece Cuando te esté yendo mal, recuerda Tal vez mereces mucha mierda Y hemos pasado por momentos difíciles Pero lo más difícil es tu culo con sífilis Estoy aquí con arroz, con pollo Y gas a ese melofollo El arroz con pollo es poeta Y solo está esperando que su tío se la meta Hay mucha gente que cree en Dios Yo solo creo que este rap es el mejor Los raperos del momento vamos a mamarnos Hasta la llorona se calla para escucharnos Amén, pinche perro Todavía vives con tus jefes Yo también Somos los mejores de todo el noroeste Como lo oíste Es porque somos lo único que existe Venimos a entregar calidad Y a levantar nalgas A ver, compa, quiero verle las nalgas Somos un par de cholos bien tumbados Para la futiza Venimos preparados Aquí no hay merma Como soldados Y en retos de la verga Yeah, mami Lo que te gusta Aquí en la casa Desde la cima Ah, de la cima Venimos desde lejos Para esto Vamos, andamos frescos Como dice Roberto Fresco No me gusta que me veas Mejor cámbiate de banqueta O te picaré una teta Yo te miro Tú me miras Yo suspiro Tú suspiras Suspiramos No pego No grito No empujo En el metro Me avientan Si no entiendes esto Yo menos Tengo ganas de un rap fresco Con frijoles puercos Ya llegó tu padrino El que te la rima como esgrima Te la rima como tarima Yo soy un rapero completo Porque cuando escuchas esto Te gusta Piensa con el cerebro No con el corazón Porque si piensas con el corazón No pensarás con el cerebro Es mejor que te pongas cuerdo Porque me acuerdo De que no usas los sesos Yo tiro muchas letras Como la sopa de letras Tú lo único que tiras Son los calzones de tu abuela Te voy a acusar con mi mamá Para que le diga a tu mamá Cuando estoy en el camión Siempre pido la parada Y el chofer me da una nalgada Me dice Que atrevida dama Oye man Yo solo quiero estar en tu vida Me caga ese pendejo de chiles Oye ese soy yo Ah no mami A conseguirlo A conseguirlo Oh si unas putas o que Ah la verga Arruzo un pollo Dijo al esfuerzo GGGG Ah Ah Oh Oh si Oh 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 ¡Suscríbete al canal!